Mi niña En cada día Quien con solo una sonrisa Me devuelve la ilusión Y la alegría Mi niña Me ha enseñado cada instante A encontrar tanta belleza En un mundo que antes solo Yo miraba a través de mi tristeza Mi niña cree en mi Y me siento tan humilde Ante este amor Y a la vez tan orgulloso De saber que el dueño de un cariño Así soy yo Mi niña Va guiando mi camino No con su amor Como una estrella Ella piensa que soy bueno Y a la vez tan orgulloso Que el dueño de un cariño Así soy yo Mi niña cree en mi Y sonrido Y sonrido al futuro Mi niña Mi niña Y sonrido al futuro Y sonrido al futuro Y sonrido al futuro